Carmen, ¿qué es lo que ocurre con la caldera de la calefacción del vecino? Sencillamente, quedo con mucho ruido, cuando la pone por la noche y a mí me ha dado un ataque a celebrar y yo no puedo aguantar esto porque llevo ya casi tres años y por la buena ya estoy harta de decírselo, que eso lo mire, que lo mire, que lo mire y es con decir que está bien, pues ya está pero yo no puedo dormir en mi casa y no estoy dispuesta a que me dé otra que celebrar porque en Nijas no han dicho que eso le hace falta una cosa para el ruido yo no entiendo eso, lo que es, pero... y un juez que murió, pues le dijo que eso había que firmar todos los vecinos y que eso no estaba en condiciones yo por las malas no quiero nada, quiero todo por las buenas, pero que se arregle ¿Y habla usted con el vecino? Yo he hablado con el vecino y yo ya no sé lo que decir, con el vecino, con todo el mundo ¿Qué le dice? Pues me dice que la pone a las nueve y las quita a las once y yo a las once estoy despierta y a las nueve no estoy acostado tampoco Pero él reconoce que hace ruido Es que a mí me han escrito un papel del ayuntamiento que eso hace ruido que es un ruido pasajero pero que hace ruido, yo tengo ahí el papel ¿Y no hay ayuntamiento? ¿Qué le dicen? Pues yo he oído muchas veces ya Pues me dijo que por las buenas había que arreglarlo, que no... que para que los vecinos malamente, pero es que yo no quiero estar malamente si la cosa es que yo no quiero dar, porque yo siempre lo aprecio por el que lo he llamado, me ha hecho mis cosillas Yo es por las buenas, a cualquier persona puede poner una cosa en su casa y no se entera que está mal, yo mismo puedo tener cualquier cosa y no está bien pero lo que yo no puedo estar es como estoy bien, que a mí me ha dado un ataque celebrar y me lo ha dicho don José que se ha ido a una maestra escuela de ahí de al lado de ahí de al lado se ha ido a una maestra escuela, por el ruido ¿Y tanto le molesta el ruido? Muchísimo ¿Es que no puede dormir? No, es que toma pastillas, para dormir con las pastillas y yo no duermo ¿Y como consecuencia de eso es lo que la ha producido? Claro, claro, ya me lo viene diciendo mi médico, que me iba a dar hasta que me ha dado Bueno, y por supuesto hay una calefacción y en invierno cuando... Sí, en verano no, en invierno Y, o sea, estará teniendo que llegar invierno, ¿no? Claro En verano estoy estupendamente, en invierno tengo Llega el invierno Muy bien, pues nada, a ver si se soluciona A ver si se soluciona, porque así no se puede estar Así no, vamos a ver si se soluciona Aguantar Gracias.